Envy es un signo de admiración, hate Parece que mi amor crece y crece Pero tú desvaneces Y me ofreces tu amistad sin otra excepción Sé que hay otro hombre Que ha logrado lo que yo jamás a ti te di Un hogar, una familia, un buen porvenir Perdón por hacerte daño Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que te haga feliz Lloras, cada vez que te pegan Lloras, me da rabia y pena Lloras, como siento tu temor Lloras, tus manos puedes mover Baila esta cumbia conmigo Baila, baila esta cumbia Nadie se queda sentado Todos vamos a bailar